Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntese por favor, alabado sea Jesucristo que nos permite estar aquí reunidos, reflexionar en su palabra, conocerlo un poquito más, amarlo mucho más, servirlo con todo el corazón. Esta segunda enseñanza se llama, ¿cómo se llama? Creer para ver. Entonces, recordemos, la primera enseñanza que nos estaba diciendo, que si uno educa la mirada, que uno no tiene que irse al reino de la fantasía. Uno no tiene que irse al reino de la fantasía. La fe no es imaginación, no es fantasía, no es una apuesta en el vacío. La fe es el fruto de educar la mirada para encontrar las huellas del amado, que están en donde, en la naturaleza, en la grandeza, la belleza del universo, en mi propia vida, en los milagros que suceden a mi alrededor, en las vidas de los santos. Todo eso me invita a creer. Yo aprendo a ver, y así llego a creer. Pero ahora estamos en nuestra segunda enseñanza, y ahora resulta que vamos a hablar del fenómeno contrario. Creer para ver. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, que el don de la fe, te ayuda a educar también la mirada. Es decir, que la persona que tiene fe, aprende a ver la vida de otra manera. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en siete ejemplos bíblicos. Nuestra charla consiste en siete ejemplos bíblicos que muestran cómo cuando una persona se llena de fe, ve, por supuesto que ve la realidad, pero la ve con una profundidad particular, que le permite reconocer cosas que antes no veía. Entonces, la fe no es una falsificación de la realidad, sino una profundización en la realidad. Eso me encanta, que aquí por ejemplo esta señora está tomando sus apuntes, hay gente que no escribe nada, miran como búhos, con gran atención, bendito sea Dios, tienen una memoria prodigiosa. Les repito, la fe no es una falsificación de la realidad, sino una profundización en la realidad. Por eso también nos dice Santo Tomás de Aquino, que la fe es una perfección de la inteligencia. No es una negación de la inteligencia, no es una negación de la razón, es una profundización de la inteligencia. Entonces la persona con fe ve de una manera más profunda. La persona que tiene esperanza, tiene una mirada más lejana, ve más lejos. El que tiene fe ve más profundo, el que tiene esperanza ve más lejos, mucho más lejos. Eso sucede cuando la persona tiene esperanza, ve más lejos. Hagamos aquí un pequeño paréntesis de dos minutos y medio, porque nuestro tema principal es la fe, creer. Pero hagamos un pequeño paréntesis de dos minutos y medio sobre la esperanza. Me acuerdo que en este mismo lugar ya comentábamos esta hermosa idea. La esperanza no quiere decir que yo no veo los problemas, sino que yo aprendo a mirar a través del problema. La mayor parte de la gente se queda mirando el problema. La esperanza, es la esperanza, esperanza, te ayuda a ver a través del problema. Es decir, te ayuda a ver qué sigue después de que este problema se ha vencido. ¿Qué sigue después? Y por eso el gran ejercicio de la esperanza, el ejercicio más grande de la esperanza sucede cuando la persona se enfrenta con la muerte. Es ahí donde la esperanza alcanza su clímax. Esa es la cima más alta de la esperanza. ¿Por qué? Porque da la impresión de que la muerte va a acabar con todo. Incluyendo el sustrato orgánico en el que tú consideras que residen tus ideas y pensamientos. Como tu cerebro se va a volver una especie de gelatina en descomposición después de que te mueras. Como tus músculos, esos que tú cultivaste con tanto entusiasmo en el gimnasio, se van a desinflar. Como tus entrañas serán carcomidas por los gusanos, que harán fiesta en tus ojos. No sigo con la descripción. Ya les di cara de angustia como si no se fueran a morir. Y eso que no le he hablado de las prótesis. Y no le he hablado de los implantes. ¿Qué va a pasar con esos implantes? Eso, yo mejor me quedo callado, no digo nada. Yo lo único que sé es que esa gente cuando luego la van a... ¿Cómo se llama esto? Cuando los meten a quemar. Cremar lo llaman. Yo no digo nada, eso lo dejo a la creatividad de usted. Pero eso es terrible, terrible. Todo eso de los implantes es terrible. Entonces, mire, cuando uno tiene que enfrentarse a la muerte, todo. Ahí se cumple una canción que dice, todo se derrumbe. La muerte hace que todo se derrumbe. Todo. Y por eso el mayor ejercicio de la esperanza sucede a las puertas de la muerte. ¿Qué es lo que hace la esperanza? Te permite ver a través del obstáculo. La persona sin esperanza queda ante el obstáculo. La persona que ha cultivado el don de la esperanza, claro que ve el obstáculo, pero ve más lejos. Ve a través del obstáculo. Entonces, la esperanza te permite ver más lejos. La fe te permite ver más profundo. Hay esa referencia entre la fe y la esperanza. Pero nos falta la otra, ¿cierto? La caridad. Entonces, fíjese lo bonito. A mí me gusta esto, mire. La fe te permite ver más profundo. ¿Qué es lo que hay en el fondo de la realidad? La esperanza te permite ver más lejos. ¿Qué es lo que hay más allá del obstáculo? La caridad te permite ver más alto. ¿Ves? Más profundo, más lejos y más alto. Y más alto, ¿hasta dónde? Hasta donde el libro de Job dice, la oración del pobre atraviesa las nubes. O sea que la caridad te permite ver y sentir desde ya el amor del que te creó, el amor del que te salvó y el amor del que te santifica. Y ver ese amor, empezar a verlo, por lo menos en esta tierra, te da una fortaleza increíble. Increíble porque entonces se cumple lo que dice la primera carta de San Juan. Queridos hijos, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal cual es. Entonces, amados hermanos, repito ese esquema que me parece muy bonito. La fe te permite ver más profundo. La esperanza te permite ver más lejos. Y la caridad te permite ver más alto. Más alto. ¿Para qué? Para ver la grandeza de un Dios que todo lo abarca. Un Dios que te protege. Un Dios que te guía. Ah, pero eso se lo está inventando usted. Ese es un consuelo freudiano por la pérdida del papá. El pobre Sigmund Freud decía eso. Pero es que claro, él no conocía lo que nosotros hemos dicho aquí sobre cómo la fe es la primera que te educa en la mirada. Y la fe es la que brota de una mirada educada. Entonces, yo no hablo de Dios como la respuesta a una necesidad mía, sino como la respuesta a la evidencia que encuentra mi vida. La fe me permite ver más hondo. La esperanza me permite ver más lejos. La caridad me permite ver más alto. Pero aquí nos estamos quedando con la fe. Entonces, la fe me educa. Así como una mirada educada llega a la fe, así también una fe educada me permite ver más. Porque la fe no es una falsificación de la realidad, sino una profundización en la realidad. Y dicho esto, nos vamos a nuestros hermosos ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos. El primero de los cuales, a ver ustedes con sus Biblias, por favor. El que lo encuentra en la Biblia gana 5 puntos. El que lo busque en Internet gana 0.5. Sí, ya te vi las negras intenciones. Ya saca su celular. Entonces, para que todos recordemos. Debemos saber que el encuentro entre David y Goliat está en el primer libro de Samuel. Eso lo sabemos todos. Pero, ¿en qué lugar exacto se encuentra del primer libro de Samuel? Los de la calculadora, esto, los del celular. Callados, por favor. Callado. Calladito. No vaya a decir nada. Los de la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo. Por favor, el tiempo pasa. Allá lo encontró la señora, diga. Capítulo qué. Capítulo 17. Por favor, alguien que verifique. Primer libro de Samuel, capítulo. 17. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Nuestro tema se llama, creer para ver. Primer libro de Samuel. Todavía no encuentran el primer libro de Samuel, ya lo encontró. Lo primero es encontrar la Biblia en la cartera. No es tan fácil, algunas veces. Después encontrar el primer libro de Samuel. Y después, el capítulo 17. Allá dicen que no es el 17. Si eso no es el 17. Si es el 17. Por favor, sacar a la persona que dijo que. Entonces, póngale cuidado. Ahora sí me pongo serio. Dejemos ya los chistes bobos, pongámonos serios. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 17. La historia de David y Goliat. Vamos a ver qué es lo que se ve. Con los ojos del cuerpo. Es decir, sin tomar en cuenta el factor fe. Examinemos, con una cámara que viaja a través del tiempo. Examinemos el combate entre David y Goliat. Encontramos que Goliat es un gigante. Según describe la Biblia, Goliat debía tener mucho más de dos metros de altura. Debía tener casi tres metros de altura. Una persona realmente gigantesca. Era un hombre experimentado en la guerra. Tenía una pesada armadura. Tenía una espada afilada. Una lanza. Iba protegido también por un escudero. Es decir, alguien que le llevaba otras armas. Ese era Goliat. Frente a ese gigante, entrenado y armado. Nos vamos a David. Encontramos a David que no tiene armadura. Que no tiene una estatura extraordinaria. Que está como demasiado bonito para ser soldado. No es que todos los soldados sean feos. No me interprete mal. Pero evidentemente David no tiene el aspecto de un soldado. La Biblia nos dice de él que era rubio y de bella presencia. Entonces tenemos al bonito David por aquí. Ágil. No es soldado. No tiene armadura. No tiene espada. No tiene lanza. Y del otro lado tenemos a Goliat. Que tiene a su favor la estatura, la fuerza, el entrenamiento y las armas. El lenguaje de Goliat, que ustedes pueden ver en ese texto, el primer libro de Samuel, capítulo 17. El lenguaje de Goliat corresponde a lo que él consideraba que eran sus fuerzas y sus recursos. ¿Cuál era el lenguaje de Goliat? Usted lo puede leer ahí. Goliat era arrogante. Era presuntuoso. Goliat hablaba en tono blasfemo. Se burlaba y despreciaba al Dios de Israel. Se burlaba y despreciaba a su contrincante que era el jovencito bien parecido llamado David. El lenguaje de Goliat es el lenguaje del que se siente seguro de sus recursos, de sus capacidades, de sus armas y de su fuerza. Ese era Goliat. Alrededor de ellos, inmenso grupo de israelitas contempla con dolor, pero también con impotencia, como este gigante grita con voz de trueno para insultar a Dios. Una y otra vez Goliat sale al espacio entre el campamento de los israelitas y el campamento de los filisteos. Todos los días sale Goliat y todos los días insulta al Dios de Israel. Todos los días. Su blasfemia es constante. Su arrogancia es imparable. Está absolutamente seguro de sí mismo. A los ojos de él no hay discusión sobre quién va a ganar esa batalla. Además, lo siguen con la mirada gran cantidad de filisteos que se sienten seguros porque ven segura la victoria. Es la razón por la que se sienten seguros. Ese es el cuadro. Eso es lo que ven los ojos del cuerpo. Lo más interesante de ese pasaje, estimo yo, es ver el argumento que presenta David. Porque Goliat, ya sabemos en qué se apoya. En su fuerza, en su entrenamiento, en su estatura, en su pericia, en sus armas. Pero la gran pregunta es, ¿en qué se apoya David? Y nos encontramos con que David se apoya en Dios. Pero observa que él no se apoya en la fantasía. Observa cómo él apela a la experiencia ya vivida. Él se apoya en la experiencia vivida. Fíjate lo que dice David. Búsquelo ahí que ahí está en sus versículos. El Dios que me libró de las garras del oso y de las fauces del león, me va a librar también de usted, pedazo de filisteo. Bueno, la parte pedazo de filisteo no está. Pero fíjate lo que hace David. David se apoya en qué? Sí, pero de qué manera se apoya en Dios. Esa palabra que acaba de decir aquí mi estimada amiga. En la experiencia. Entonces, porque él ha visto, por eso cree. Y porque él cree, él ve en Goliat algo diferente. ¿Qué es lo que ve en Goliat? Lo que él ve en Goliat no es un gigante que me va a matar. Sino una montaña de arrogancia y de blasfemia. Y sí, Goliat es más alto que yo. Goliat es más fuerte que yo. Goliat está más entrenado que yo. Pero Goliat no tiene más entrenamiento que el que me ha librado a mí. Goliat no tiene más fuerza que el que me ha librado a mí. Goliat no tiene más estatura que el que me ha librado a mí. Porque el que me ha librado a mí es el Dios de los ejércitos. Así lo llama David en ese texto. El Dios de los ejércitos es el que me ha librado a mí. Es el Altísimo. Goliat es alto, pero Dios es Altísimo. Altísimo, según me enseñaron en mis clases de español del siglo pasado. Altísimo es un adjetivo superlativo. El que no tiene otro más alto que él. Entonces, David en qué se apoya. En la experiencia. La experiencia significa he visto. Porque he visto, he creído. Y porque creo, ahora veo de otra manera la nueva dificultad. Entonces, ¿el orden cuál es? Dificultad vencida. Eso se llama experiencia. De la dificultad vencida, nace el torrente de la fe. Y el torrente de la fe limpia, lava mis ojos. Para ver en profundidad el caso presente. El caso presente, ¿cuál es? Que hay un gigante arrogante y blasfemo. Entonces, yo no me quedo mirando la musculatura, ni la armadura, ni la lanza, ni la espada, ni el escudero. Sino que, en profundidad lo que yo descubro, es un hombre derrotado. Ya él está derrotado. Es impresionante cómo David, cuando le habla a Goliat, no le habla como si fuera a ver una batalla. Le habla como si fuera a ver una derrota. Es decir, David mira a Goliat y ya lo ve, ya lo ve derrotado. Hermanos, esto es lo maravilloso de la fe. La fe te permite ver a las tentaciones ya derrotadas. La fe te permite ver al demonio ya en huida. La fe te permite ver al pecado ya perdonado. Es increíble. Es decir, la fe es como una especie de maravilloso salto hacia el futuro, donde será plena la victoria de Dios. Esto quiere decir que David, aunque ve al gigante Goliat, porque lo está viendo, ve en profundidad que ese gigante Goliat en realidad es una pequeña montaña de arrogancia. Es una pequeña montaña de blasfemia. Y aunque Goliat sea alto, yo estoy apoyado, fortalecido. No por uno que es alto, sino altísimo. Los veo en gran sintonía, lo cual me hace profundamente feliz. Entonces, la persona sin fe ve que los problemas son altos. Pero la persona con fe sabe que los problemas, aunque sean altos, no son altísimos. Porque solo hay uno que es el altísimo. Y el altísimo, que según entiendo en hebreo se dice algo así como el Shaddai, el altísimo, el altísimo está por encima de todos los altos. Si, Goliat es alto, pero Dios es altísimo. Eso, eso sí. Como en la parte de atrás, casi no responden, vamos a decir más fuerte los que estamos aquí adelante. Goliat es alto. Pero Dios es altísimo. Dios es el altísimo. Eso es lo que hace la fe. La fe no hace que uno niegue los problemas. No, uno no niega los problemas. Que tengo una enfermedad, que tengo una deuda, que tengo enemigos, que tengo que superar este examen, que tengo un problema con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija. La fe no es negación de los problemas. La fe sabe que los problemas pueden ser altos. Pero que hay uno que es altísimo. Y por eso David le habla a Goliat como un derrotado. Como un derrotado. Y de una vez le dice, pues yo te voy a matar. Yo te voy a matar y voy a dar tu cadáver en pasto a las aves del cielo. Que es más o menos lo mismo que Goliat le había dicho a David. Y a ojos del cuerpo parecía que el que tenía razón era Goliat. Con semejante armadura, con semejante entrenamiento, con semejante fuerza. Entonces, fíjate como la fe permite que yo vea los problemas de otra manera. ¿Por qué? Porque los problemas pueden ser altos. Pero solo Dios es altísimo. Observemos que, y destaco esto por última vez para que pasemos al segundo ejemplo. Observemos que David no se imagina a Dios. David no se está imaginando, fantaseando. Él no está fantaseando, imaginando. David no se muda a un universo paralelo. De ilusiones, donde Goliat es bella persona, donde todos nos queremos, todo es suave, no hay problemas. Eso se llama ser marihuana. La fe no es eso. David sabe perfectamente, ese tipo es alto, fuerte, bien entrenado, asesino. Y muy probablemente, maloliente. David sabe perfectamente que tipo de personaje es. Pero la fe no es la negación del presente. La fe es fruto de la experiencia. Por eso, cuanto más, cuanto mayor sea tu experiencia de Dios, más crece la fe. Y aquí vas viendo una ley muy importante de la vida cristiana. Hay que ver, para creer. Y luego creer, para ver más. Y cuando veo más, creo más. Y cuando creo más, veo más. Cuanto más creo, más veo. Cuanto más veo, más creo. Y ese ciclo sigue. Y ya explicamos en la charla pasada, que las virtudes teologales no tienen punto medio. En las virtudes teologales hay que crecer. Y crecer. En la gracia y el conocimiento del Señor. Conocimiento que viene por la fe. Que nos dice el apóstol San Pedro. Hubo un canto carismático que se cantaba en mi época. Que hablaba de eso, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Crecer, crecer, siempre crecer. Entonces, amados hermanos. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. ¿Qué hemos aprendido de David? Que yo no me apoyo en Dios como un salto al vacío. Yo no me apoyo en Dios como una fantasía. Yo no me apoyo en Dios como una marihuana. De hecho, la marihuana dificulta la verdadera fe. Porque la fe es una profundización en la verdad y en la realidad. No una huida. La droga, cualquiera sea su expresión. Y así la legalice cualquier criminal. La droga es siempre una huida. Y por eso, toda adicción va en contra de la verdadera fe. Porque la fe es profundización en la verdad y en la realidad. Bueno, pasemos a nuestro segundo ejemplo. El segundo ejemplo es muy interesante porque contiene datos de política. Política antigua, por supuesto. Porque estamos hablando de los tiempos bíblicos. Política antigua. Sucede que a comienzos del siglo VI antes de Cristo. Los judíos fueron desterrados de Jerusalén y las poblaciones vecinas. El pueblo que los desterró fueron los caldeos. Y los llevaron a su capital. ¿Cuál era la capital del reino caldeo? Nadie sabe. Voy a llorar. Por aquí lo dijeron. ¿Cuál era? No, esa no era. Por aquí lo dijeron. Por acá era. Pues si alguien la dijo bien. ¿Cómo va a ser? Dios mío. Voy a tomar un sorbito aquí para ver si. Vuelva a decir. ¿Cuál era? Diga más fuerte. Esa es la respuesta. Pero dice ahí continúa. Babilonia. ¿Quién dice? Si me equivoco no me saque. La capital del imperio caldeo era Babilonia, por supuesto. Y ellos fueron desterrados a dónde. A Babilonia. ¿Para qué los llevaron a Babilonia? Hay muchas teorías. La que a mí personalmente me convence más. Es porque los llevaron como esclavos. Para que fueran mano de obra en la construcción. Embellecimiento. Ampliación. De la capital que era Babilonia. Ellos necesitaban muchos obreros gratis. Muchos esclavos en realidad. Para que trabajaran en eso. Para eso fueron llevados los judíos allá. Esto sucede a comienzos del siglo VI. Antes de Cristo obviamente. El que fue primero general. Y luego rey de los caldeos. Fue un hombre de nombre largo. Diga, pero diga completo. Sin que se le apague la voz. Diga a ver. Eso. Al fin se le apagó. Pero bueno. Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor. Primero jefe de los ejércitos. Y luego según parece rey de los caldeos. Desterró a los judíos. Dándoles primero un golpe brutal. Cuando saqueó el templo. Dos años después volvió. Y se llevó a la mayor parte de la población. Eso fue lo que sucedió. Se los llevó a donde. A la capital. La capital se llamaba Babilonia. Eso se llama el destierro a Babilonia. También se le llama ese destierro con otra palabra elegante en nuestra lengua castellana. El exilio. Bueno. Y que paso. Después de que fueron desterrados. Un profeta. Llamado Jeremías. Había anunciado. Que ese destierro iba a suceder. Pero lo más hermoso. De Jeremías. Es que no solo anunció que el destierro iba a suceder. Sino que anunció también. Que el destierro se iba a acabar. Anunció. Que aunque los iban a llevar al destierro. Un día. Un día. Volverían del destierro. Eso lo anunció el mismo Jeremías. Lo cual en sí mismo es asombroso. Porque resulta que. Los que fueron desterrados. Fueron los judíos. El reino de Judá. Era el reino del sur. Y ya estos tenían la experiencia. Del destierro del reino. El reino del norte. Los del reino del norte. Fueron desterrados por otro imperio. Que fueron los asirios. Los asirios. Habían desterrado a las diez tribus del norte. Y se las habían llevado. Para una población llamada. Nínive. Que era la capital del imperio asirio. Y resulta. Que esa destierro. Sucedido en el siglo octavo. Antes de Cristo. Ese destierro hizo desaparecer. A las tribus de Israel. Prácticamente desaparecer. Quedaron unos pocos. Pero las tribus. Las diez tribus del norte. Las diez tribus. Del gran Israel. Desaparecieron. Acuérdese que Israel. A veces se utiliza como palabra. Que denota. A todo el pueblo elegido. Y otras veces denota. A las diez tribus del norte. Cuando se dividieron. En el norte y el sur. Entonces. Lo que quiero destacar. Es la fe de Jeremías. Pero ese todavía no es mi ejemplo. La fe de Jeremías. ¿En qué está? En que en el siglo octavo. Fueron desterrados. Los de las tribus del norte. Fueron llevados. A Nínive. Y de eso. Nunca regresaron. Ellos nunca regresaron. Las tribus del norte. Fueron desaparecidas. Prácticamente. Porque los asirios. Que fueron los que desterraron. A las tribus del norte. Los asirios. Eran particularmente salvajes. Ellos no buscaban obreros. Que trabajaran. En Nínive. Ellos buscaban. Esclavos. Por una parte. Pero sobre todo. Buscaban. Mujeres. Las violaciones. Masivas. De mujeres. Israelitas. El rapto. Y violación. De mujeres. Fue. Una cosa. Brutal. Y a una escala. Que no podemos imaginar. Por supuesto. Si las mujeres. De Israel. Fueron. Raptadas. Abusadas. Violadas. Convertidas. En prostitutas. En juguetes sexuales. Y juguetes de reproducción. Para los asirios. Quiere decir. Que ya las tribus. No pudieron permanecer. Porque a la mayor parte. De los hombres. Los mataron. Para quedarse con sus mujeres. Y las mujeres. Fueron violadas. Y fueron. Obligadas. A. Dar hijos. A los asirios. De modo que las tribus. Del norte. Desaparecieron. Esa es la triste historia. Del destierro. De las tribus. Del norte. Jeremia. Sabía. Esta historia. Perfectamente. Jeremia. Sabía. Que las tribus. Del norte. Habían desaparecido. En la práctica. Habían desaparecido. Le repito. Quedaron. Vestigios. Unos. De esos. Pequeños. Vestigios. Llegan hasta el Nuevo Testamento. Cosa que a mí. Me asombra. Sobremanera. En el Nuevo Testamento. En el capítulo. Primero. De San Lucas. Se habla. De una mujer. Que era descendiente. De las tribus. Del norte. Esa mujer. Se llamaba. Ana. Y era. Hija de Fanuel. Y Fanuel. Era de la tribu. De hacer. Y la tribu. De hacer. Era una de las tribus. Del norte. O sea. Que si quedaron. Pequeños. Vestigios. Y a mí. Me conmueve. Mucho. El caso. De Ana. La hija. De Fanuel. Porque viniendo. De un pueblo. Que había sido. Desaparecido. Eso es lo que llamamos. Hoy. Un genocidio. Viniendo. De un pueblo. Que había sido. Extinguido. Abusado. Ana. Alcanzó. A conocer. A Jesús. Eso. A mí. Me conmueve. Porque para mí. Significa. Que Dios. De alguna manera. También le cumplió. Sus promesas. A las tribus. Del norte. Por lo menos. En esa pequeñita. Embajadora. Una mujer. Llamada. Ana. La hija de Fanuel. Pero vuelvo. A mi historia. Necesito. Máxima. Concentración. De usted. Porque esta historia. Tiene muchas derivaciones. Usted. Concéntrese. No piensen en este momento. Ni almuerzo. Ni globo verde. Ni nada. Concéntrese. Entonces. Las tribus del norte. Habían sido desterradas. Por los asirios. La mayor parte. De los varones. Habían sido. Ejecutados. La inmensa mayoría. De las mujeres. Raptadas. Abusadas. Violadas. Obligadas. A ser prostitutas. Concubinas. O esposas. De los asirios. Lo cual. Condujo. A la práctica. Eliminación. De las tribus del norte. Eso lo sabía. Jeremías. Es lo que te quiero destacar. Sabiendo. Que eso había sucedido. Con las tribus del norte. Jeremías. Da profecías. Sobre lo que va a suceder. Con las tribus del sur. ¿Cuáles eran las tribus del sur? Judá. Y una tribu. Pequeñita. Pequeñita. La llamada. Benjamín. Me cae bien. Esta señora. Benjamín. Benjamín. Y Judá. Pero Benjamín. Mire. Benjamín. Era más o menos. Como un dedo meñique. Benjamín. Era muy chiquito. Pero bueno. Ahí estaba Benjamín. Jeremías. Sabía. Lo que había pasado. Con las tribus del norte. Y sin embargo. Jeremías. Anuncia. Oye esto. Jeremías. Anuncia. Nos van a llevar. Desterrados. Por eso se ganó. Tantos enemigos. Porque estaba anunciando. El destierro. Jeremías. Dice. Nos van a llevar. Desterrados. Y para asombro. De todo el mundo. Dice. Pero vamos a volver. Del destierro. Esto nos lleva. A un tema. Bíblico. Apasionante. Porque. Desaparecieron. Las tribus del norte. Y no desaparecieron. Los judíos. Respuesta. Porque el proceder. De los asirios. Fue distinto. Al proceder. De los caldeos. A los asirios. Lo que les interesaba. Era. Ejecutar a los varones. Y quedarse con las mujeres. En cambio. A los caldeos. Lo que les interesaba. Era tener. Ganado. Ellos trataban. A los esclavos. Como se trata. Al ganado. Y usted no mata. Al ganado. Usted quiere. Que se reproduzca. Para seguir teniendo esclavos. Entonces. Los caldeos. Lo que hicieron. Fue. Recoger. A los judíos. Pero no les impidieron. Seguir. Se reproduciendo entre ellos. Así se conservó. El pueblo judío. De una manera. Providencial. Y absolutamente. Inesperada. Porque si los caldeos. Hubieran hecho. Con el reino de judá. Como los asirios. Hicieron con el reino de israel. No hubieran quedado judíos. Es impresionante. Impresionante. Lo que estamos mirando aquí. Es el paso de Dios. En la historia humana. Que para allá va este segundo punto. No sé a qué hora vamos a acabar a este ritmo. Entonces. Los caldeos. No extinguieron a los judíos. Ni se quedaron con las mujeres judías. Ah. Ellos querían que las mujeres judías. Siguieran dándoles hijos judíos. Que seguían siendo. Esclavos. Esa fue la lógica de ellos. De esa manera. Los judíos lograron conservarse. En Babilonia. A pesar de que estaban. En una condición de humillación. Y a pesar de que muchos de ellos. Empezaron a abandonar la fe. Para irse tras los ídolos caldeos. Los judíos lograron. Conservarse. Lograron conservarse. Es que a mí eso me emociona. Porque si no. De dónde iba a venir el Mesías. El Mesías. Que Dios había prometido. Escriba esta cita bíblica. En segundo libro de Samuel. Capítulo 7. Dios había prometido un Mesías. Que tenía que salir de las entrañas. Y la descendencia de David. Y entonces. ¿De dónde iba a venir el Mesías? Si los caldeos hubieran obrado con los judíos. Como los asirios. Obraron con el reino de Israel. No hubieran quedado judíos. Y no hubiera habido Mesías. Pero los caldeos no pensaban en el Mesías. ¿En qué pensaban los caldeos? En su ganancia. Ellos lo que pensaban es. Tenemos aquí una mata de esclavos. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después. Es fascinante. Resulta que los caldeos. Tenían ahí a sus judíos. En. Babilonia. Pero los caldeos. Empezaron a declinar en el poder. Otro imperio. Empezaba a surgir. En la distancia. Bastante más al occidente. Babilonia queda donde está Irak. Babilonia queda cerca donde está Bagdad de hecho. Babilonia queda ahí. Pero resulta. Que. Al occidente de ellos. En una hermosa y grande ciudad. Que cada vez se hacía más fuerte. Se afianzaba otro imperio. Conocido como el imperio de los. Persas. Los Persas empiezan a tomar cada vez más fuerza. La ciudad de los Persas es conocida por un nombre griego. Que seguramente no era el nombre que los mismos Persas utilizaban. El nombre griego con el que se conoce la capital del imperio Persa es este. Persepolis. Entonces usted ha de ejercitar su memoria para saber. Capital de Judea. Jerusalén. Capital del imperio Caldeo. Babilonia. Capital del imperio Asirio. Nínive. Capital del imperio Persa. Persépolis. Persépolis. Realmente Persépolis no es un nombre que diga mucho. Lo que significa es la ciudad de los Persas. Resulta que en Persépolis empieza a surgir un general muy fuerte y eficaz de nombre Ciro. Ciro es nombre Persa. Si hay por aquí algún Ciro, averigüen bien si está bautizado. Ciro. Entonces Ciro, como todos los dueños de imperios, quiere que su imperio se extienda. Pero resulta que había un pueblo que eran los Caldeos. Todo esto sucede en el siglo VI antes de Cristo. El imperio Persa va creciendo, pero llega un momento en el que entra en colisión con el imperio Caldeo. ¿Cuál era la capital de los Caldeos? ¿Y la capital de los Persas? ¿Y la capital de los Asirios? Eso, ve que uno sí puede aprender. Esto es bonito. Mire, conozcan más su Biblia. Lean y lean las introducciones de la Biblia. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, tiene buenas introducciones. Es hermoso conocer la palabra de Dios. Y créanme que yo soy un aficionado porque mi especialidad no es la Biblia. Mi comunidad me puso a hacer estudios de doctorado, pero mi doctorado es en otra cosa, es en teología fundamental. Sino que amo la palabra de Dios y poquito a poco he podido ir aprendiendo. Usted también puede aprender. Entonces, ¿qué pasó? Que los Persas se fueron expandiendo y pronto entraron en colisión con los Caldeos. Las batallas fueron feroces. Y adivina qué sucedió. Que los Persas vencieron a los Caldeos por mano de Ciro. Y cuando los Persas vencieron a los Caldeos, obviamente la capital no iba a ser Babilonia. La capital tenía que ser Persepolis. Entonces, los Persas no querían un imperio con dos capitales. Los Persas no querían que los Caldeos se sintieran fuertes en su capital, su antigua capital llamada Babilonia. Los Persas querían que Babilonia se hundiera y que solo quedara como capital y corazón del nuevo imperio. Persepolis. Todo tiene lógica. Pero resulta que en Babilonia había un sector amplio que estaba reservado para unos que habían sido desterrados. ¿Quiénes eran? Los judíos. Entonces, a Ciro se le presenta este problema. Ahora, ¿qué hago yo con ese poco de judíos allá? Esos judíos fueron desterrados para que cuidaran, construyeran, ampliaran y embellecieran una ciudad. Que a mí no me interesa, porque por el contrario yo quisiera que esa ciudad se hundiera en el olvido. Esa es una de las razones por las que parece que no tenemos huella de los llamados jardines de Babilonia. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Viendo que había el problema judío, ¿cuál fue la solución que él encontró? Mandarlos de vuelta a su tierra. Yo no quiero que Babilonia sea ni bonita, ni grande, ni fuerte. Al contrario, yo quiero que Babilonia se hunda, disminuya. Tal vez no quiso la desaparición, porque la ubicación geográfica de Babilonia era simplemente excelente. Eso es allá en la región entre los ríos Tigris y Éufrates. Es un punto de comercio importante. Pero yo lo que no quiero es que Babilonia se erija como una ciudad tan importante que luego levante el orgullo de los caldeos, a pesar de que están vencidos por ahora. ¿El razonamiento de Ciro era un razonamiento religioso? No. Era un razonamiento político. A él lo único que le interesaba era su imperio. Era lo único que le interesaba. Él quería la grandeza y la seguridad de su imperio. De los reyes de Babilonia no, sino de Persia, recordamos sobre todo a dos. Uno llamado Ciro y otro llamado Darío. Darío, rey de los persas. Uno de los reyes más grandes que tuvieron los persas, Darío. Pero el que hizo esta jugada fue Ciro. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Ciro dijo, pues a mí no me interesan esos judíos en Babilonia. ¿Qué hago con ellos? Pues que se devuelvan a su tierra y yo les pongo un gobernador allá. ¿Y a quién pongo de gobernador? Entonces, él escogió como gobernador a un judío que consideraba que iba a ser leal a él. Porque ese judío estaba muy agradecido con él. Ese judío que estaba muy agradecido con los persas, porque Ciro, rey de los persas, les había permitido volver a su tierra. Ahora, ese judío, según nuestros datos, tenía el nombre de Neemías. ¿Usted se acuerda que hay en la Biblia un libro que se llama? El libro de Neemías. Parece que fue ese Neemías el que recibió ese encargo de servir como gobernador allá. La historia de la Biblia es absolutamente fascinante. A mí me interesa que ustedes se enamoren de la Sagrada Escritura. Ojalá más que yo, mucho más. Porque yo tengo demasiadas limitaciones. Mire, para estudiar esto bien, uno tendría que conocer mucha más arqueología, historia, lengua hebrea. Eso es bonito. Pero bueno, anímese, vaya empezando el hebreo. Ya hoy no, pero mañana puede ir empezando a estudiar hebreo. Entonces, sigamos. Sigamos que esto está muy bueno. Bueno, entonces, Ciro, acabó con el destierro de los judíos. Miremos ese hecho con ojos humanos. Con ojos humanos, ¿qué es lo que tenemos que decir del final del destierro? ¿Qué diremos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Allá lo dijeron. Gracias a Dios siempre hay alguien que responde. Fue un acto político. La devolución de los judíos a Babilonia. ¿A dónde los devolvió? A Jerusalén. Con tantas ciudades ya se nos están confundiendo. La devolución de los judíos de Babilonia a Jerusalén fue un acto político para conveniencia del rey persa que quería quitarle importancia a la ciudad de Babilonia. Esa es la versión puramente humana con los ojos del cuerpo. Pero el que tiene la mirada de la fe se acuerda de Jeremías. ¿Y qué dijo Jeremías? Que nos van a sacar, dijo Jeremías. Pero vamos a volver. Dos preguntas de cultura general. ¿Jeremías fue desterrado? No. Jeremías anunció el destierro y sin embargo a él no lo desterraron. ¿Por qué no desterraron a Jeremías? Respuesta. Porque cuando los caldeos fueron a desterrar la gente, dijeron, vamos a llevarnos la gente que sea hábil para el trabajo, que sea fuerte, que sea vital, que sea sana, que sepa algo. Usted es carpintero, al destierro, allá lo vamos a necesitar carpintero. Usted que es, yo soy herrero, usted va también para el destierro, usted que sabe hacer, yo sé cocinar al destierro. ¿Por qué no se llevaron a Jeremías? Porque para ellos no servía para nada. Oiga, ¿no le parece un poco dramático eso? A mucha gente no se la llevaron. A los campesinos más rasos y humildes. Y a gente como Jeremías no se la llevaron a Babilonia. Porque consideraban que Jeremías era un peso muerto, no servía para nada. Es dramática, la vida de Jeremías es dramática. Jeremías entonces no fue a Babilonia, se quedó entre los poquitos que los dejaron ahí cuidando ruinas. Jeremías no fue a Babilonia. Por consiguiente Jeremías tampoco volvió de Babilonia. Pero es que ¿cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? Cerca de 70 años. O sea que tampoco hubiera alcanzado de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos destacar? A ver si terminamos este segundo ejemplo. Lo que queremos destacar es, con los ojos del cuerpo. Y con un razonamiento puramente humano diremos, política. Pura política. Que los llevaron, que los trajeron, que los devolvieron, que los persas le ganaron a los caldeos. Pura política. Pura guerra. Puro ejercicio militar. Pero cuando uno recuerda que en segundo Samuel capítulo 7 Dios dijo, que iba a haber reinando un descendiente de David. Y cuando uno recuerda que el mismo Jeremías apoyándose en esa profecía llegó a decir, que vamos a volver del destierro. Cuando uno recuerda esas promesas, entonces uno ve que en medio de acontecimientos puramente humanos, Dios estaba sucediendo. Escriba esa frase que es de lo más bonito que va a tener esta conferencia. En medio de acontecimientos puramente humanos, Dios estaba sucediendo. Y por qué le comento eso, querido amigo, querida amiga, por qué se lo comento. Porque eso es lo que hace la fe. La fe hace que tú veas los acontecimientos puramente humanos. Y en esos acontecimientos puramente humanos, pura y completamente humanos, tú reconozcas, aquí está obrando Dios. En acontecimientos puramente humanos, está obrando Dios. Claro, un historiador ateo va a decir, ahí no entró ningún Dios. Simplemente a Ciro le convenía que los judíos salieran de ahí. Y en vez de hacer una matanza que hubiera sido estéril y le hubiera dañado su imagen de benefactor de la humanidad, lo mandó de vuelta a Jerusalén. Es puramente humano. Es lo que a veces nosotros llamamos coincidencias. Pero mis hermanos, tú te quedarías asombrado de descubrir en cuántas coincidencias está la firma de Dios. Para eso se necesitan esos ojos. Entonces, cuando uno es una persona de fe, uno empieza a ver cosas que están sucediendo y uno dice, esto no es por casualidad. Esto no está sucediendo porque sí. Aquí está la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios. Uno de los siete dones del Espíritu Santo, tiene entre sus características facultar tus ojos para que crezcas en esa capacidad de apreciar el paso de Dios en los acontecimientos humanos. Nombre de ese don de los siete dones del Espíritu Santo, es el don de ciencia. Me caen bien ustedes. Voy a volver. El don de ciencia. El don de ciencia es el que te da esa capacidad. El que pide el don de ciencia, yo por lo menos lo pido, debería pedirlo con más frecuencia. Uno tiene que orar siempre más. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del don de ciencia? Que es el que te permite sonreír y decir, esto no es simple coincidencia. Aquí está la mano de mi Dios. Aquí está mi Dios obrando. Aquí está mi Dios obrando. Por eso decimos, creer para ver. Primero dijimos que había que. Y luego decimos que hay que. Eso es lo que sucede. Entonces, el creer para ver, ¿qué significa? El creer para ver lo que significa es que tú empiezas a descubrir cosas que otras personas no ven. Y tú ves la mano de Dios. Le voy a contar lo que le sucedió a tres personas que compartieron un don maravilloso, que es el posgrado en el don de ciencia. Acuérdense que hablamos de siete dones, ¿no? Siete dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es el don de ciencia. El don de ciencia hace muchas cosas en el corazón y en la mente humana. Muchas. Pero una de las que hace es permitir reconocer el paso de Dios en acontecimientos humanos. Le voy a contar de tres personas que gozaron de este don en un grado altísimo, hasta el punto de recibir un don que es extraño. Ese don se llama, empieza con la letra H, y se llama hierognosis. Mejor dicho, se lo voy a deletrear para que usted conozca lo que es ese don. La hierognosis es el posgrado del doctorado del don de ciencia de los siete dones del Espíritu Santo. Y le quiero contar esto para que usted vea hasta qué punto Dios puede hacer maravillas en los ojos de una persona. Le da el letreo. Hierognosis escribe H, I, E, R, O, G, G de gato. Y a partir de ahí, gnosis, N, O, S, Y, S. Hierognosis. Tres santos que tuvieron hierognosis. Uno, para la alegría de mi alma, Santa Catalina de Siena. Dos, la beata Ana Catalina Emmerich. Tres, el santo obispo, fundador y doctor de la iglesia, Alfonso María de Ligorio. Esos tres tuvieron hierognosis. Pero no hemos explicado qué es la hierognosis. Catalina de Siena, Ana Catalina Emmerich, y Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio. De esos tres, dos son doctores de la iglesia. Catalina de Siena es doctora de la iglesia. Alfonso María de Ligorio es doctor de la iglesia. Bueno, ¿qué significa doctor de la iglesia? Significa que es maestro reconocido en las vías de la fe cristiana. Eso es lo que significa doctor de la iglesia. Que es un maestro reconocido y aprobado por la iglesia como guía en la vida cristiana. Catalina de Siena y Alfonso María de Ligorio tienen esa característica. Pero no hemos explicado, expliquemos qué es la hierognosis. La hierognosis sucede muy especialmente con la eucaristía. Y hay testimonios juramentados de lo que les voy a contar. Para que usted vea cómo es extraordinario el mundo de Dios. Y qué sucede cuando una persona se abre al Espíritu Santo. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros somos muy cerrados al Espíritu Santo. Y somos muy inconstantes. A veces uno empieza bien, pero es inconstante. Bueno, entonces. Sucede sobre todo con la eucaristía. Se lo voy a contar como una anécdota. Una anécdota impresionante del santo obispo. Alfonso María de Ligorio. Es el fundador de los redentoristas. La congregación del Santísimo Redentor. Se llaman ellos. Resulta que nuestro querido obispo, Alfonso María de Ligorio. Téngase en cuenta que yo soy Nelson Alfonso. Seguimos. Alfonso. Alfonso. Alfonso María de Ligorio estaba enfermo. Convalesciente. Postrado en una cama. No podía celebrar la misa. Pero por supuesto, como absoluto creyente. Como alma santa, que era ese bendito obispo, Alfonso María de Ligorio. Él quería comulgar. Pidió entonces que le trajeran la sagrada comunión. Efectivamente le trajeron la comunión. Cuando le dieron la comunión. Y él recibe la comunión. Empieza a gritar como si fuera un loco. Y le dice, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué fue lo que me dieron? ¿Qué fue lo que me dieron? Este no es Jesús. Este no es Jesús. Le habían traído una hostia sin consagrar. La gente se quedó espantada. O sea, ¿cómo puede el saber? ¿Cómo puede el saber que la hostia está sin consagrar? Sabemos perfectamente. Que las especies eucarísticas conservan todas las características. De tacto. Visión. Olor. La mayor parte de nosotros. Creo que de los que estamos aquí. La inmensa mayoría. O todos nosotros. No podríamos distinguir entre una hostia consagrada o sin consagrar. Pero él apenas recibió la hostia. Dijo, ¿por qué me han hecho esto? Esta hostia está sin consagrar. Sin dudar un instante. Eso es lo que se llama hierognosis. Hierognosis quiere decir conocimiento de lo sagrado. Las raíces a hiero con H. Indica lo sagrado. ¿Qué es lo que se llama hierognosis? ¿Por qué le llevaron una hostia sin consagrar? Parece que fue un error grave que se cometió. Por un sacerdote. El sacerdote había celebrado la Santa Misa. Y no indicó correctamente en dónde estaban las hostias consagradas y las hostias sin consagrar. Usted sabe que a veces ponen varios copones para consagrar. Y él no indicó correctamente. No fue mala intención. Pero cuando fueron a hacer el recorrido y analizar por qué había pasado esa situación tan terrible. Descubrieron efectivamente la hostia estaba sin consagrar. ¿Eso cómo se llama hierognosis? La hierognosis es algo absolutamente inexplicable desde el punto de vista científico. No hay manera de explicar cómo una persona puede distinguir si una hostia ha sido consagrada o no. En el caso que le sucedió a San Alfonso María de Ligorio, no hubo mala intención. Parece que hubo negligencia, descuido, pero no mala intención. En el caso de Catalina de Siena, sí hubo mala intención. Cuando empezó a crecer la fe de Santa Catalina, la fe de la gente en Santa Catalina de Siena, porque era demasiada la sabiduría que Dios le daba, porque sucedían conversiones inexplicables, porque la oración de ella lograba el arrepentimiento de personas que parecían totalmente alejadas de Dios. Entonces, la fama de ella empezó a difundirse primero en el sector de la ciudad donde ella vivía, que se conoce como Fonte Branda, en la ciudad de Siena. Este servidor de usted tuvo la alegría de estar una vez en la casa de ella. Esa casa está reconstruida, es una casa inmensa. Y ver el lugar donde ella vivía. Entonces, Catalina se volvió muy famosa primero en su barrio, en Fonte Branda, y luego su fama se extendió a toda la ciudad de Siena. Y era tanta la admiración que había por esta mujer, y eran tantos los elogios que la gente daba sobre la santa, que muchos sacerdotes empezaron a tomar una actitud de escepticismo, y luego incluso de burla. Entonces se burlaban de la gente y decían, ahora usted también se encatalinó. ¡Jua, jua, jua, jua! Y se burlaban de la gente que acudía a la zona de Fonte Branda, al barrio de Fonte Branda, para escuchar las enseñanzas de Santa Catalina. Varios sacerdotes quisieron poner la prueba. Y una de las pruebas más macabras que se le ocurrió a un sacerdote, y que Dios lo haya perdonado, fue llevarle una hostia sin consagrar. Entonces, él solo era el que sabía, y él le pidió a los acólitos, porque en aquella época se transportaba el Santísimo con gran reverencia, como debe ser. Entonces los acólitos, con sus roquetes y sus sirios, iban en procesión, y este hombre llevando el copón con todo el recogimiento, pero él sabía que ahí no estaba Jesús, porque era una hostia sin consagrar. Y entró a la casa de Catalina, cuando entró con el Santísimo, siendo hogar de gente piadosa, todo el mundo al suelo se arrodilla, menos una persona, Catalina. Todos se extrañan, ella no estaba enferma, no estaba enferma, porque no se arrodilla, ¿qué pasa con esta mujer? Y empiezan a hacer grandes expresiones de piedad, y el sacerdote dice todas las oraciones, alabemos al Señor, bendigamos a Cristo, y todo era mentira, porque él sabía que esa hostia no estaba consagrada. Cuando le fue a dar la comunión a Catalina, ella dice, ¿Usted por qué trae una hostia sin consagrar? El único que sabía eso era el sacerdote, impactado, como si le hubiera caído un misil de fe y amor al corazón, ese sacerdote cambió su vida a partir de ese momento. Ese fue un episodio de hierognosis. Pero lo que le sucedía a Ana Catalina Emmerich era todavía más impresionante, porque en los ejemplos que hemos dado de hierognosis, de San Alfonso María de Ligorio, y de Santa Catalina de Siena, esto sucedía con la Eucaristía. Pero resulta que Ana Catalina Emmerich era todavía más sensible. No confundir, por supuesto, ambas son catalinas, pero no confundir. Lo que le sucedía a Catalina Emmerich, que era de la familia Agustiniana, ella era una consagrada de la familia Agustiniana, Catalina de la familia Dominicana. Lo que le sucedía a Ana Catalina era impresionante. Algunas personas no podían creer. Ustedes saben que en muchos lugares se venden objetos, como por ejemplo, rosarios. Y muchas personas dicen, bendecido sin bendecir, ¿cuál es la diferencia? Resulta que Ana Catalina Emmerich podía distinguir entre un rosario que había sido bendecido por un sacerdote y un rosario que no había sido bendecido por un sacerdote así lo hubiera bendecido otra persona. Es el caso más alto que yo conozco, muchas cosas ignoro, pero es el caso más alto que yo conozco de hierognosis. Ana Catalina Emmerich podía distinguir cuando un sacerdote había bendecido un rosario. Es una cosa impresionante. Y ya que le estoy hablando de hierognosis, quiero contarle que muchos niños parece que tienen este don, pero lamentablemente la falta de educación cristiana apaga, extingue ese don. Muchos niños tienen la capacidad de reconocer cosas y personas sagradas sin que nadie les diga nada. Ustedes saben que este servidor de ustedes pues es básicamente un pecador. Eso es lo que yo soy, un pecador redimido por Cristo. Ustedes saben también que muchas veces cuando tengo que moverme en mis distintos transportes y actividades yo voy sin este hábito. Voy como se dice vestido de paisano. Hay gente que arma mucho problema por eso, que por qué no se pone sotana, que qué pasa con el hábito, que cómo así, que qué está sucediendo, que usted con hábito se ve bonito, sin hábito se ve lo que usted realmente es. Bueno, no quiero entrar en esa polémica en este momento. Simplemente le cuento ese hecho. En varios lugares a mí me ha sucedido y eso no se debe a mí porque le repito, yo soy un pecador. En varios lugares me ha sucedido que estoy vestido de paisano en un lugar público y niños, niños y niñas de dos y de tres años se quedan extasiados y se quedan mirándome durante largo rato. El caso más impresionante me sucedió con una persona que estaba a mi lado y me dice, ¿por qué ese niño te mira tanto? Un niño como de dos años. Bueno, ahora no recuerdo si era niño o niña, eso no importa. ¿Por qué te mira tanto? Y yo le dije, yo no sé, yo no lo conozco. Pero quien estaba más extrañada era la mamá. Porque claro, una mamá está en un lugar, digamos un centro comercial, lo que sea, y por qué mi niño mira tanto allá. Y la mamá trataba de volverle la atención al niño. Pero lo más impresionante es que el niño no se quedaba mirando ni a mi cuerpo ni a mi cara, sino que miraba un punto arriba de mi cabeza. Les repito, yo soy consciente de que soy un pecador. Eso lo tengo perfectamente claro. Pero que ese niño estaba viendo algo encima de mi cabeza, eso él lo estaba viendo. Y eso no se debe a mí. Eso se debe a que muchos niños tienen una especie de hierognosis, tienen una especie de capacidad de percibir lo sagrado. Eso es lo que sucede. Y lo que me duele en el alma es que nosotros, por no saber educar a los niños, por no ser buenos directores espirituales de los niños, dejamos perder esos dones. Porque esos dones están en los niños. En muchos niños están esos dones. Y si no me hubiera sucedido a mí, y había testigo en esa ocasión, si no me hubiera sucedido a mí, yo todavía lo dudaría. Pero como yo sé el tipo de pecador que soy, por supuesto, yo también me confieso, ni más faltaba. Pero uno sabe que uno es pecador. Sabiendo eso, lo que más llamaba la atención era eso. Y me dice la persona que me acompañaba, es que no solo te mira a ti, está mirando algo cerca de ti, o algo encima de ti. ¿Por qué hemos llegado a hablar de este hermoso don de la hierognosis? Hemos llegado a hablar porque estamos diciendo creer para ver. Hasta ese punto lleva Dios el don. Que hay personas que tienen esa increíble capacidad para ver con los ojos. No es que el niño no me esté viendo a mí, el niño me ve a mí. Pero ve algo más. Ve algo más. Ana Catalina Emmerich veía el rosario, lo veía. Pero además de ver el rosario, ella veía algo que nadie más veía. Yo sé que esto le parece ciencia ficción, le parece fantasía a mucha gente, pero yo sé que no es. Y sé que no es porque me ha pasado a mí. Y sé que no es porque la gente que ha dado testimonio de esto, ha dado testimonio jurando. Con juramento han dado testimonio. Por ejemplo, esa historia tan impresionante de Alfonso María Eligorio. Porque siendo como era un hombre tan prudente y tan recogido que resultara él gritando y diciendo ¿Pero qué hicieron? ¿Pero por qué me hacen esto? La gente se queda espantada. Por eso quedó profundamente grabado en el recuerdo de las personas que este hombre tenía ese don precioso. Mis hermanos, nosotros tal vez no tenemos hierognosis ni tenemos que ser codiciosos de dones extraordinarios. No seamos codiciosos. Pero sí pidamosle a Dios una cosa. Que seamos capaces de leer nuestra historia con ojos de fe. Que seamos capaces de ver más allá de las coincidencias, los regalos, las ternuras. Mira, una persona, otra que quiero mucho, Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús vivía el día como si Dios la estuviera mimando todo el tiempo. ¿Y era qué? que vivía allá en marihuana, en una devoción. No. Lo que pasa es que ella tenía un don preciosísimo y era capaz de reconocer aún en las cosas más elementales el paso de mi Dios. y eso es creer para ver la persona que se fortalece en el don de ciencia. Por favor, vamos a pedir, ahora vamos a hacer una oración. Vamos a pedir el don de ciencia. Los otros ejemplos bíblicos nos tocará después porque si no ¿a qué horas terminamos? Pero le quiero contar que tenemos que pedir ese don de ciencia. A mí me aterra que hay personas que viven en una depresión y en una amargura y entonces a mí todo me sale mal y yo estoy salado y no sé a mí qué me hicieron y a mí por qué los maleficios y la gente vive en un agobio como si no hubiera un Dios poderoso y providente en los cielos. ¿Por qué vivimos tan agobiados mis hermanos como si no hubiera un Dios liberador potente hermoso y santo que nos ha amado hasta el extremo? Mis hermanos el que nos dio a su propio hijo dice San Pablo ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Ya no llevemos esa vida de amargura esa vida de tristeza esa vida de soledad nadie me quiere yo solo todo me sale mal esas palabras son blasfemas por favor no digas más esas palabras eres amado eres amada mucho más de lo que se puede decir en ningún lenguaje humano tú eres amada tú eres amado pero necesitas ojos necesitas creer para ver pongámonos de pie por favor vamos a pedir potencia del Espíritu Santo mis hermanos vamos a pedir poder del Espíritu Santo vamos a pedir poder y unción del Espíritu Santo y yo por lo menos no sé ustedes pero yo por lo menos necesito necesito el don de ciencia ¿alguien más necesita el don de ciencia aquí? necesitamos el don de ciencia mis hermanos necesitamos reconocer a Dios en nuestra vida el mundo nos ha enseguecido porque el mundo quiere que tú vivas atado a los ídolos atado a la sensualidad atado a las adicciones atado a la amargura atado al recuerdo de ese panadero que te vendía el pan a 50 y te daba pan de 20 no más vamos a ser libres ven Espíritu Santo de Dios ven ayúdanos a creer para ver no para negar no para falsificar la realidad sino para poder ver ver cuánto nos amas ver como todo lo que dice Romanos 8 todo concurre para el bien de aquellos que Dios ama Señor derrama el don de tu Espíritu Santo solo tú sabes Señor solo tú sabes cuál es la persona que tiene mayor necesidad en este día en esta tarde en este lugar solo tú sabes derrama tu Espíritu Santo yo te pido Señor trae la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros hermano si tú sientes que la arrogancia que la soberbia que la incredulidad entraron a tu vida este es el momento este es el momento de decirle al Señor vence vence sobre esa incredulidad sobre esa arrogancia sobre esa idolatría sobre esa adicción sobre eso que está bloqueando mi vista sobre esto que no me está dejando ver déjame Señor deja que pueda verte que pueda ver tus maravillas que pueda cantar tu gloria que pueda proclamar que tú eres el único y el Santo Señor trae el don de tu Espíritu Santo sobre nosotros les invito a que repitan después de mí después vamos a hacer una canción repitan después de mí les invito Señor Jesucristo como aquel hombre del Evangelio también yo te digo creo pero aumenta mi fe creo pero aumenta mi fe creo pero aumenta mi fe trae la gracia del Espíritu Santo sana mi corazón extraviado guíame por tus sendas no dejas que mi alma se pierda guíame Señor cuídame Señor como a la oveja perdida cárgame sobre tus hombros estrechame en tu regazo no dejes que mi alma se pierda yo valgo tu sangre en la cruz no dejes que mi alma se pierda no dejes que mi alma se pierda amén